Este domingo se celebra el Día de las Madres aquí en Estados Unidos y siempre escogemos a mamás ejemplares para cambiarles la imagen en este su gran día. Y en esta ocasión, pues se me ocurrió que mi hermana Astrid, a quien cariñosamente le decimos Kuki, es la mejor candidata para este cambio de imagen. Ella, en mi opinión, es la mejor mamá del mundo. Yo soy testigo de todo el amor que ella le brinda a mis sobrinas, que son sus hijas del corazón. Me acompaña nuestro fashionista Kiki Usales, que llevó a cabo la transformación que yo no he visto y me voy a llevar la sorpresa conjuntamente con ustedes. Así es, Mari. Mari, te digo que tu hermana es una madre a todo dar. Me encantó. Estuvimos compartiendo con ella el martes y como tú dijiste, hicimos el cambio. Y hasta el día de hoy, María Celeste estaba desesperada porque le mostraron una foto y no lo hice. Vamos a ver su historia y cómo quedó de guapa. En mi familia hemos sido tan afortunados de haber tenido tantas cosas positivas. Por lo que en agradecimiento, Astrid quiso devolver un poco de esa felicidad. Mi esposo y yo no pudimos tener hijos biológicos. Entonces teníamos que buscar otra opción. Y entonces nos hicimos padres de crianza o foster parents. ¿Por qué quisimos hacer eso? Porque él pensó que esos eran los niños que tenían más dificultades para ser adoptados. Así llegaron Diana, Lili y Sonia, la luz de su vida y su razón de ser. Estas tres bellezas son un regalo de la vida. Hacer padre de crianza es lo más difícil que yo he hecho en mi vida, pero creo que ha sido la recompensa más grande que también he tenido en la vida. Porque es darle amor a un niño, cuidarlo como si fuera tuyo y no sabes si se va a quedar contigo porque hay un proceso legal. Decidida a que se quedaran con ella, Astrid inició un largo y complejo proceso legal para adoptarlas. Yo recuerdo haber mirado el cielo y haber dicho, Dios mío, si tú la trajiste hay una razón y por favor no te la lleves. Y lo logró. En el 2009 adoptó a Diana de dos años y en el 2012 a Sonia y a Lili de cuatro y cinco años. A veces yo me despertaba de noche y me pinchaba así, me pellizcaba porque decía, es verdad, tengo una niña, tengo niñas, se van a quedar conmigo. Yo digo que yo no tengo que jugar la loto porque ya yo me la gané. Ahora, como profesional y madre de estas tres princesas, el día no tiene suficientes horas. Un día mío empieza a las seis de la mañana. Saco mis perros, vuelvo, me tomo un desayuno rápido. Ya saben, las mamás, todo lo tenemos que hacer rápido. Apenas me maquillo, me peino así muy rápidamente. Entonces salgo corriendo, las dejo en la escuela y salgo a la universidad porque yo enseño. Y después volver a la cena, a las tareas y me acostaré, qué sé yo, como las once de la noche. Uy, quedé agotado. Así que vámonos ya mismo a Maribel de Yespa. Roli, ¿qué le vamos a hacer a Kuki? Vamos a hacerle un cambio radical. Pero dame un adelanto o algo. Radical, nada que ver con esto. Usa la imagen. Kuki, vas a quedar divina, tranquila. Con tus manos. Dale, vamos. Roli, ¿Kuki estás lista? ¿Qué pasó? Ok. Se están riendo las niñas. Aquí están mis sobrinas. Están las princesas de la casa. Aquí están mis princesas Diana, Sonia y Lily, que obviamente son mis consentidas. Diana es mi ahijada. Pero las tres las queremos mucho. ¿Verdad que sí? Ok. ¿Estás lista para ver a tu hermana? Estoy más que lista, porque si alguien se merece ese cambio de imagen, es mi hermana. Y están de acuerdo. ¡Kuki! ¡Adelante! Ven. ¡Ay, Virgen Santa! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Ven, ven, ven! ¡Arrojo vivo! ¡Arrojo vivo la dejamos, Mari! Mira, pero es que no te... Si te encuentro en la calle, no te reconozco. ¿No? ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Parecen gemelas! ¡Mira esto! ¡No lo puedo creer! ¡Vente! Gracias, aquí. Siéntate que yo aquí. Espérate aquí. Ay, Kuki, déjame verte, espérate. No me parezco, ¿verdad? No me parezco. Déjame verla, déjame verla, espérate, déjame verla en cámara. No, 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 no. Póngale ahí un close-up. No lo puedo. ¡Ay, pero estás bella, qué bella! Mari, te cuento que hice todo lo que tú no me dejas hacer contigo. Le puse una falda, corté A, la apreté bastante, le cambiamos el color de pelo, la pusimos rubia. Todo lo que tú no me dejas hacer, me aproveché y me lo hice. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Niña, ¿les gusta? ¿Qué les parece? ¿Qué piensas? ¿Te gustas a tu mamá? Sí. ¿Bien? ¿Tú? Sí. ¿Sí? Sí. Lili, a Lili le encantan todos estos cambios de imagen, así que yo creo que ella en el futuro se la ha gozado todo, más que ninguna, ¿verdad, Lili? Ellas son un encanto y de verdad, estábamos comentando que mi hermana, aparte de tener a sus tres niñas, también tiene perros, tiene gatos, que los ha recogido de la calle. Pertenecemos a una familia que nos gusta adoptar y nos gusta dar de lo que recibimos. Siempre decimos que lo que uno da se le triplifica a uno en cosas buenas, así que ojalá y que todos se inspiren. Ojalá y que todos se inspiren, se los merecen. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.